listo como lo van a como lo van a aprender ustedes facilísimo todos miren acá no miren nada más miren a mí miren a mí miren a mí miren a mí todos right you love and levanten la mano izquierda left 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 todo levanten la todo levanten la left 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 levante en su mano izquierda izquierda left left izquierda es left left listo página levanten la derecha right 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 eso es listo right listo ahora bajenla ahora yo les voy a decir right or left y ustedes levantan rápido el último que yo vea que lo haga mejor dicho sabe penitencia right right ahí veo veo camaritas confundidas como así no les entiendo esos movimientos de cadera listo profe me estás viendo no papá tienes la cámara es activa left 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 listo eso era entonces de aquí en adelante ustedes no se les va a olvidar que right es derecha y left es izquierda listo si ustedes se les olvida esas dos palabras a las que les acabo de dedicar dos minutos angona make you gonna me me cry me van a hacer chillar entonces por favor no se les puede olvidar ahora para que ustedes ya es la última hora deben estar aburridos de estar en esa en esa silla entonces lo que van a hacer ustedes rápidos todos los que tienen la cámara aquí prendida y el que entienda la instrucción en inglés no voy a escribir la voy a decir la voy a escribir en el chat el que entiende la instrucción en inglés el que vale la gama rápido que allí lo haga más rápido y venga le doy me han dicho un punto si es que me abre el chat hoy yo yo podría listo ah pero es una pregunta que están haciendo es que se me fue el internet y no escuché vamos jugando como siempre voy a jugar a que yo les doy una instrucción ustedes la hacen ya ya listo entonces ya voy a enviar ya al chat para que por favor vayan encendiendo cámaras para yo ver quién gana o quién te empiezo pero no sabes qué significa no pues ahí sí ahí sí yo qué hago ¿listo? tres 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 dos uno ¡go! 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 es de menino jack está no me cuenta un perrito entonces los que los que no tengan a quien abrazar listo ya julie encontró a quien abrazar bien esto bien a lo que quería que se movieran de la silla como nadie tiene un reto diferente yo les pongo un reto diferente apague micrófonos go and looking for look for busquen son ten algo es moder más pequeño dan your finger nio algo más pequeño que su uña rápido los quiero ver levantados de la silla rápido algo más pequeño que su uña soft and it's more than your finger nil como un quick 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 dale todo algo más pequeño que tu uña que puede ser rápido los vi levantándose los vi levantándose de ahí listo ya por ahí me está mostrando a mí esto ya es muy bien ahí estoy viviendo lo que todo está demostrando eso sirve entonces ahora sí apague micrófonos apague micrófonos listo bien ya ya sé ya sé ya me he dicho ya estirar ahora vamos a arrancar con las indicaciones no se me vayan a perder ahora las indicaciones se vieron el chiste ya me que entendieron el chiste vale cuidado lo primero que van a hacer es aprender ya lo vimos for right and left listo derecha izquierda cuando decimos turn nosotros vamos a decir que gire a la izquierda o gire a la derecha listo ustedes verán yo lo hago aquí a la izquierda de la derecha pues porque es la mi derecha es diferente la de ustedes entonces yo lo hago al revés right left entonces torn significa gire a la derecha coja a la derecha es la primera instrucción que ustedes le pueden decir a alguien que no donde está la tienda de benito a un de benítez store y es on the left está en la izquierda allá al benítez stories on the right está en la derecha esto está nuestra primera instrucción nuestra segunda instrucción es parecida a la primera y vamos no usar el verbo turn que es girar sino el verbo take que es como tome coja esto take the first coja la primera coja la segunda take the second nosotros podríamos decir en nuestro barrio a una calle de la 58 6 de 58 straight coja la calle 58 listo entonces ustedes ese take tenganlo muy en cuenta listo dime profe y digamos no sirve pero es algo coger en el bus allí adelante si es a eso iba entonces listo muy buenas muy buena esa pregunta qué pasa con este verbo take que es muy importante ser botella que les va a servir para muchas cosas y ustedes como la diferencia por el contexto que quiere decir el contexto pues lo que estamos viviendo en ese momento entonces por ejemplo ustedes pueden tener aquí un vaso con agua y ustedes pueden decir a james on water take take water tomar agua esto puede servir puede decir para como nos dice aquí el compañero en tomar un bus de cabas tomar un bus de cabas en este caso que le estoy explicando podemos usar el verbo take para decir coja la primera take the first entonces ese verbo sí o sí va en su vocabulario listo y las diferencias cada quien las busca listo sigamos con la siguiente sigamos con la siguiente valga la redundancia entonces walk straight along walk straight along imagínense que ustedes viven derecho derecho hacia el colegio y ustedes necesitan decirle a su mamá vaya por mi boletín que siempre está perfecto y sin ninguna materia perdida entonces le dicen a su mamá walk straight along mami vaya derecho siga recto eso walk straight along el que quiere ir conmigo copiando súper si creen que un poquito rápido escuchen solamente la explicación oral que este material ya está en classroom para que ustedes después lo puedan escribir listo no se preocupen y hoy va a ir de penitencia vamos a empezar tráfico light listo semáforo semáforo es una palabra que nosotros debemos saber sí o sí cuando estamos dando una instrucción porque en la ciudad hay muchos semáforos apague micrófonos la intención penitencia penitencia de micrófonos listo entonces tráfico light entonces ya semáforo también va su vocabulario tráfico light es un semáforo listo tienen ustedes que buscar ese y escribir ese significado tráfico light entonces el verbo que nos que nos importa acá es cruzar listo cruce cruce de de cruce hasta el semáforo cross at the traffic light listo cruce hasta la señal la señal o la señal que está pintada las blanquitas the road sign la señal del piso listo las ustedes siempre ven ahí en blanquita un momento listo ya perdón ya entonces tenemos este verbo que es facilísimo porque ustedes ya lo tienen en español el continuo acto ya en su cerebro está continúa continúa significa siga continúa on the side of the road continúa este lado de la carretera vaya por acá por este lado de la carretera se le puede decir continúa un design de route listo sigue por este lado de la calle cuando usted sigue por ese lado de la calle usted va a ver si se han escuchado alguna indicación cuando usted usted siga por ahí usted lo primero que va a ver es tal cosa es lo primero que usted va a ver ustedes pueden decir you will see you will see usted va a ver usted verá listo y niños si estoy corriendo dígame cuestión software preguntas hasta el momento vamos bien y va bien no está perdido hasta el momento dime eso sí eso sí va en el vocabulario cierto provee el que tú quieras poner en tu vocabulario dylan pero sí pero dime todas esas palabras van en el vocabulario dímelo un plan carol sí o sea esto es un tema eso es un tema o sí 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 yo te entendí yo te entendí la pregunta se te corte un poquito pero les entiendo entonces lo que vamos a hacer es escriban todo eso en la parte de al frente y si ustedes lo quieren escribir para seguir reforzando el vocabulario que tan bonito que por ahí me está mostrando pues vuelvan a escribir en el vocabulario igual escribir dos veces no está mal porque pues lo van a escribir más veces y lo van a acordar mejor esto pero si quieren escribir en ambas partes fan by me bien por mí pero lo que lo que les quiero decir hoy es que pues no se afanen por escribir porque lo tienen en clase dime cristian el profe que no sé si yo lo hice o no el profe ya llamo lista no papá no 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 ahorita la lista hagamos lo que o sea productor llama siempre alista al final si digo al final o al principio no sé quiero dar clase de dígitos entonces dice is next y entonces is next esta es una palabra que ustedes van a aprender con las preposiciones por ejemplo al lado de next to it's next tú y esto está al lado de por ejemplo si yo les digo a this marker is next to this pen este marcador está al lado de este es pero listo ahora si yo les digo a ustedes this marker where is this marker dónde está el marcador profe si se van de penitencia ya segundo no le dije desde el año pasado cuando no tienen que enviar nada por eso me gasté las pestañas al principio de la clase explicándoles cuando es material niños vean acá vean acá vean acá si es el librito si es el librito y es este bello libro y hermoso no tiene calificación de hecho de manera ustedes van a entrar ahí les entran ahí y no les va a dar la posibilidad de que suban absolutamente nada listo porque no tienen que entregar nada 10 este sexta night to you esta es la quinta vez que les digo la pregunta que estaba haciendo dónde está el marcador profe al lado derecho al lado derecho al lado derecho estaría acá aquí es next to adelante adelante delante exacto como decimos adelante in front of listo in front of está adelante listo si yo digo ahora aquí así en donde está donde está el marcador en la mitad y está en el medio en la mitad entre decimos bitcoin listo bitcoin de marker is between de prens prens pregunta o también se podría decir house no 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 porque house es para para denominar que se parte en dos listo para la mitad listo por ejemplo hay hay con tu practice pen in a house voy a romper este lápiz en un mitad pero pero la mitad es para dos partes y en el medio si es para expresar ubicación listo pero es dejados también súper saber bien respondí duda buenas tardes profe buenas tardes y así es listo entonces is quite cuando llegó it's quite que se me fue el internet cuando llegó it's quite decimos is quite near o is quite far o sea quite como está entre paréntesis acá como está entre paréntesis acá significa bastante listo yo por ejemplo les puedo decir índice specific time en este preciso momento tiempo hayan quite far from you estoy súper lejos de usted estoy bastante lejos de ustedes si estuviera en su mismo barrio les diría guys my friends and quite near from you entonces near near es cerquita y far es y estoy bien super super entonces me van a hacer un favorcito what time is it que hora es 41 listo entonces everybody stand up 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 mire laura las cogió en el aire stand up stand up stand up muy bien muy bien muy bien no hay gente que se quedó sentada están están dichosos de nada para que se quedó con ese cansancio para que se muevan stand up and go vayan go and look busquen son ten algo son ten order than you algo que provee older than you algo viejo que tengan siempre muy bien luego muy bien algo más viejo que tengan más fijo que ustedes son the older than you algo más viejo que ustedes rápido rápido no los quiero ir en la cámara chao chao no quiero ir a nadie en cámaras todos buscando todos buscando la pensó rápido algo más viejo que yo pues mi mamita obviamente bien la pensó bien esto estoy viendo estoy bien queridos niños apague el micrófonito es listo ya estoy viendo todos los artículos súper listo bellos ahí créanme que lo estoy viendo a todos listo ahí gracias a la mitad de caro por participar listo ahora paga el micrófono listo súper ya no te esperes dando desde estresamos otra vez entonces vamos a seguir acá entonces nosotros tenemos esas indicaciones cuando ustedes quieren decir que es a la vuelta de la esquina porque también nosotros encontramos algo a la vuelta de la esquina decimos por lo que yo sí en el internet porque en la casa no tengo internet al edilán tranquilo que era un jueguito así rápido ahí te divertiste viendo a los demás sigamos sigamos con las indicaciones around the corner listo al a la vuelta de la esquina esto a la vuelta de la esquina o cuando vamos a decir a la esquina a la vuelta de la esquina decimos around the corner listo cuando queremos decir que está en su derecha o está en su izquierda hacemos el énfasis en su entonces dice y son your y son your life y son your right esto y como ya sabemos cómo decir left and right that's good listo entonces aquí tenemos unos lugares que ya no van a ser los lugares que vimos el año pasado vamos a aumentar el nivel ha estado en bachillerato entonces no vamos a decir vamos a decir la calle the street la carretera principal the main road la carretera principal the main road maybe the main road you have near near cerca la carretera que ustedes tengan más cerca es de pronto por la que pasa atrás milenio que se me olvida cuál es pero esa ya saben que usted es la principal la cali creo que es la rotonda the round boat listo la rotonda the round boat round about the bridge el puente de river el río de caso de caso we don't have too much casos but in case is good to know the vocabulary a pesar de que no tenemos pues castillos es bueno saber cómo se dice caso de street market y ustedes viven cerca de una calle con mercado que es la la que queda cerca el colegio es corabastos de street market decir y centro el centro de la ciudad o para decir el centro de la ciudad también podemos decir hometown y downtown perdón downtown listo yo le estoy haciendo así rápido para que ustedes se cojan la pronunciación si ustedes quieren escribir lo que obviamente hay que escribir en el cuadernito pues ya ustedes tienen recurso en classroom para que por favor le dediquen más tiempo a estudiar inglés de cátedra o listo la catedral y cátedra a me decían de su min pool la piscina a quien no le gusta la piscina de station super de station de old town de old town en este caso no es en nuestro caso de bogotá de old town sería la candelaria por ejemplo que es un centro histórico que podemos decirle también historic center listo de shopping center el centro comercial nosotros tenemos uno cerca listo y bien ahí tenemos el resto de tiempo tenemos otras expresiones para lo que lo que sería de cómo nos vamos a mover por ejemplo on foot on foot maybe you are so close you are so close to your school ustedes están tan cerca de su colegio you go on foot que ustedes van caminando listo eso también es muy importante que la tengan en cuenta listo entonces laura espejo laura daniela mirror laura 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 dígame termina number from one to twenty señor es una extrusión muy básica laura y viana amber from one to twenty lo único que tiene de su enis veinte bien algo algo que te dice lo que te estaba pidiendo es que me diera el 1 al 20 del colegio propio y estoy recerca listo twelve nos dice entonces vamos a contar one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve andrés fernay tovar activa ese micrófono tovar sí andrés y todo como y como dirías tú mi colegio queda a la izquierda en inglés piénsala tranquilo tranquilo es tuya la pregunta por el millón de pesos quién quiere ser millonario tienes tres ayudas la llama al público puedes llamar a un amigo o puedes cambiar de pregunta cuál vas a cual cuál optas en lo que ella quiere está y quiere ser millonario y al público al público listo entonces al público todos no 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 van a activar micrófonos porque se vuelve una locura todos escriban lo que crean de respuesta en el chat esto como se dice mi colegio queda a la izquierda si no saben no voten si saben voten ya por favor todos al chat escriben como se diera mi colegio queda a la izquierda vamos a ver si el público te ayuda andrés esperemos a ver en el chat estoy leyendo el chat a ver si no saben no voten si saben voten ya por favor dice laura daniela espejo my school that face de left casi casi no tan certero pero ahí vamos vamos difanes en my school es algo incompleto pero bien bien y fai por el intento de my school juan david sánchez alvarez nos dice my school to the left nico luciani my colegio no school tienes que ponerle school my school is on the left juliet alexandra giraldo listo te ayudaron a andrés ahí dimos con la respuesta muy bien mi colegio queda en la izquierda ahí está todos lean la que ya está ya se cierra se cierra se cierra se cierra ya no hasta ya no escribe más la respuesta correcta es la que escribió julieta alexandra giraldo muñoz que nos dice my school is on the left mi colegio queda en la izquierda listo mi niños pues pues respuesta no es a la izquierda si a la izquierda que no tuviste no tuviste en la izquierda por eso en la izquierda como así no le entiendo el colegio queda a la izquierda pero él dijo en la izquierda está bueno a la izquierda eso mi niños espero que les haya gustado la clase favor y se me quedan para la llamada de asistencia van tres y yo les expliqué en la primera clase les dije en classroom ustedes tienen diferentes